Muchachos, se ha liado, se ha liado por un simple tuit de Tester, famoso Tester, icónico Tester Vais a ver un poco de que va la wea, porque a mi me han metido por el medio por la cara Dentro de vídeo, aquí está el contexto, cito textualmente, vale Lo que no entiendo de las nuevas reglas es que los ascendidos pueden que se vayan a otras ligas Imagina hacerte un año entero de ascenso para subir y poder batallar con Chuty delante de 2000 personas A de repente estar comiéndote una paloma en Trujillo y batallando con Diego en sí Magia, perdió en Diego en sí, es que el nombre era perfecto para el tuit Vale, a lo que el propio Diego en sí, y lo estoy viendo de aquí porque me tiene bloqueado Que vengan a compartir del rap mientras tú sigues hateando detrás de la pantalla queriendo tener la vida de nosotros Mini quesadita, mini quesadita ¿Qué chucha te pasa? ¿Qué te estás bloqueando, mano, ah? Yo he sido uno de los creadores de contenido que más visibilidad y más tan apoyado en tu ascenso Una vez has ascendido, a la gente le has llegado al pincho Entonces, eso no es responsabilidad mía ni de tester ni de ningún usuario de Twitter o del mundo O seguidor de las batallas Es problema tuyo Yo en vez de estar en Twitter perdiendo el tiempo te doy un consejo Ya que has salvado la temporada por los pelos Y la gran mayoría de gente te quería ver fuera de la FMS Perú perdiendo el playoff Mi consejo, menos Twitter, menos Instagram, menos espejos y más rapeo Que te hace falta y sobre todo haz un personaje lo suficientemente interesante Como para que la gente te banque Porque si te ponen de ejemplo para este tipo de cosas No es porque simplemente te llames un sí y tengas un AK que, en fin, es bastante parvulario Sino que suscitas entre cero y nada de interés Cuando eras un tío que estabas destinado a ser el sweet pain peruano Pero entre unas cosas y otras, pues bueno, al final has acabado bloqueándome en Twitter Y haciendo este tipo de comentarios cuando yo no tengo nada que ver Y además que esta definición no va en absoluto conmigo Porque yo comparto rap todos los meses en la plaza Porque bajo a la plaza a organizar y bajo a la plaza a apoyar Cosa que tú desde que subiste a FMS creo que no te he vuelto a ver en una plaza Y si es mentira, pues házmelo saber, que rectificaré Pero esto de que tú sigues hateando detrás de la pantalla Yo estoy en la vida real, o sea, yo no estoy aquí Yo estoy aquí, hago mi trabajo, hago mi chamba Al igual que tú haces la tuya, tú rapeas y hay otra gente que te juzga Y otra que opinamos y comentamos en base a ello No te creas tan importante, casi desciendes de la FMS Perú Quiero decir Y es más, la gente que te quería fuera por tu desempeño Y porque has llegado a aburrir a mucha gente en esta temporada A través de tus enfrentamientos A mí no me menciones a la ligera Y a mí no me pongas etiquetas que no tienen nada a ver conmigo Porque ya ves tú qué chucha tiene que ver aquí Quesada Estás hablando con Tester, que es otro creador Que además, te digo una cosa La carrera como creador de contenido de Tester Es superior a la tuya, pero 10 veces Lo que ha hecho él como creador de contenido En comparativa a lo que tú has podido lograr como freestyler No se equipara Lo de Tester es otra liga Fue uno de los primeros creadores de contenido Y también te voy a decir La inspiración del humor del freestyle En cuanto al humor y el tipo de edición Lo de Tester es otro nivel Lo tuyo es de ser un rapero promedio De un freestyler promedio Y no lo digo cabreado No lo digo con un tono de enfado Lo digo de manera vehemente Para que queden claras las cosas A mí no me pongas la etiqueta de Hitler por ponérmela En todo caso, haz una introspección Mejora tu freestyle Trata de rapear como rapeabas antes en las plazas Y extrapola ese nivel al escenario Pero eso de meterme a mí En comentarios de terceros Donde no tengo nada que ver Y es más Hasta yo antes de ver este tuit Había dicho ¿Qué chucha tienes pecausa? Y no estoy cabreado Imagínate si estuviera cabreado Porque además Estaba sacando la cara por ti Hace 16 horas ¿Tu comentario de cuándo es? A las 3.42 El mío es a las 12.14 Así que infórmate un poco antes No seas tan ignorante De bloquear a la gente Simplemente porque no te gusta Que te critiquen Porque yo no hago una crítica Para destruirte Al contrario Es para que tú cojas Y te superes Para que cojas y evoluciones Y que os toméis esto Las críticas que yo hago como Ay me estoy hateando Detrás de la pantalla Es de cristalito ¿Ok? Es de cristalito Entonces en lugar de estar perdiendo El tiempo en Twitter Y de reclamarle a Tester Que hace también te digo Un simple humor Que podría haber dicho Diego Msi Como podría haber dicho Jair Wong Y sería lo mismo Porque suscitáis los dos Lo mismo Es decir Cero Nada Porque no vendéis una entrada Y además vuestras batallas Han sido las menos importantes De la FMS Perú Creo que sería más importante Desarrollar un personaje De cara al año que viene Porque lo tienes jodido Lo tienes bastante jodido Y es difícil que te salves Si sigues dando El nivel deplorable Que has dado en FMS Perú Y además no tienes un personaje Que suscite interés A nadie O sea La batería quería ver a Jace Quería ver a Stig O a Bihai No a Diego Msi Diego Msi Les daba igual Entonces Creo que es un consejo Bastante Importante En lugar de estar perdiendo El tiempo en Twitter ¿Ok? A todo esto Han habido más de Varios ofendidos Ha salido el propio Kian Diciendo A quienes tienen números Que lo respaldan Y no olviden sus comentarios Deberían ser más inteligentes Al momento de expresarse ¿Qué más se siente Que en ninguno Número sí Mediante un humor vacío Que un comentario Bueno Simplemente es un chiste Kian O sea es un chiste Si nos vamos a tomar Al pie de la letra Cualquier comentario Miren Desinstalense Twitter Porque a mí Me llegan a hatear Con insultos directos Y ataques directos Todos los días Pero sé que es lo que hay Porque es Twitter Y es un nido de víboras Ahora bien El comentario de Tester No está malintencionado Como otros comentarios Que se hay en redes Es simplemente Un chiste Dejen de ser tan cristalitos Ay me da ansiedad Que Tester Un creador de contenido Haga una broma Diciendo Nada Simplemente pues Una realidad Joder Si alguien en España Hace el ascenso Y quiere batallar Contra Chuty Y de repente Se tiene que ir A Batallar en Perú En un cerro Vete tú a saber En San Juan del Urigancho Contra Diego Msi Hombre Pues cambia mucho la weá ¿No? Cambia mucho Entonces esto que claro es Acá un claro ejemplo De racismo En un niño de niños ratas Haciendo humor para niños ratas O sea ¿Racismo el qué mano? ¿Racismo el qué? ¿Pero qué chucha va a hablar tú De racismo? ¿Quién eres? Debo poner algo Es que no eres nadie Si al menos tuvieras Una foto de perfil Que fuera tuya Y un nombre Pues tendrías derechos Para poder opinar de esto Pero es que tú No tienes ningún derecho ¿Qué racismo? No racismo Simplemente una realidad Punto pelota No estamos diciendo que Diego Msi sea ameno Por su color de piel O su procedencia No Simplemente no se equipara a Chuty No podemos siempre jugar la carta de Ah el racismo El racismo El racismo No racismo no ¿Vale? Ni se nos va bien el racismo Y incluso hasta Juanito Ha salido diciendo Siempre recuerden Los creadores de contenido Pueden tirar bullshit Y pone Creadores entre comillas Como si Tester no lo fuera No es tirar bullshit O sea Aquí no hay ningún hateo Es humor Es un chiste Y ya está ¿No? Y no pasa nada El circuito más profesional del mundo Y es en plan ¿De qué os estáis alarmando? O sea Por favor No funen a Tester Quítenle las redes sociales A Tester Oh Tester ha hecho un humor Un chiste de humor normal Ni tan siquiera humor negro Y encima Me tiene que meter a mi Mini quesadita por el medio Pero de qué chucha Me vas a meter tú por el medio Mano ¿Qué chucha te echo yo? ¿Ah? ¿Qué chucha piensas hacer Diego? ¿Ah? Defender el año que viene Causa Mano A mí no me lo ¿Qué causa? ¿Qué chucha le pasa? Hasta que se lo quea ¿Ah? En fin Pues los raperos En lugar de hacer introspección Y mejorar Prefieren perder el tiempo Haciendo este tipo de cosas Pues ya estaría Creo que ha quedado bastante claro Diego Dale like Comenta Suscríbete Venta a Twitch Te manda el problema La cariña Y vuelve a un siguiente video Se despide Rodrigo Que sabe Pa ¡Suscríbete!